¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por Acayayo y si, como ven en la miniatura y en el título de este video pagan 108 mil pesos por la moneda de 500 años de Veracruz, de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz así es que quieren saber por qué pagan esta cantidad, los invito a que se queden a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Por Acayayo y primero quiero agradecerles por quedarse a ver este video segundo, invitarlos a que nos sigan en Facebook y en Youtube como Yayomopowa Diamantes Numismática para Todos, Numismática en 69 segundos y por último en Modo Hotelero así es que por mi parte ha sido todo, que disfruten este video Así es amigos sean bienvenidos a un video más por Acayayo y si vamos a hablar de esa moneda que están viendo ahí en pantalla una moneda de 20 pesos conmemorativa a los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz pero antes de irnos a toda la información quiero invitarlos a que se suscriban a este canal o que nos sigan en la página dependiendo de dónde lo estén viendo también nos pueden seguir en Modo Hotelero, Yayomopowa Diamantes y en Numismática para Todos entonces es completamente gratis, recuérdenlo la suscripción, ojo, eso es importante, la suscripción, los miembros son otra cosa y también por otro lado Carrerón, la que se aventó el día de hoy Checo Pérez, el día de hoy 5 de noviembre del 2023 vaya vaya Carrerón del 9 al 4º y estuvo a milésimas de segundo del tercer lugar si no lo han visto fue el gran premio de Brasil vean por ahí el resumen, la verdad fue un Carrerón ahora sí, vamos a hablar de esa moneda, repito 20 pesos conmemorativa a los 500 años de la fundación de la ciudad y Puerto Veracruz pertenece a la familia C1, su peso es de 12.67 gramos su diámetro es de 30 milímetros, el material como están observando es bimetálica, el centro, recuerden que la familia C de las monedas de 20 pesos conmemorativas todas ya son el centro de alpaca plateada y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio la forma de todas es do decagonal, es decir, tiene 12 lados y el canto es estriado, esto quiere decir que una parte es lisa y otra parte es rayada a las cuales se le llaman estrías se puso en circulación el 22 de abril del 2020 y solamente se acuñaron 60 millones de piezas o sea, es una moneda muy escasa muchos van a decir, no, porque se hicieron 60 millones si comparas 60 millones con los millones que somos aquí en México bueno, a eso agreguen el turismo entonces, prácticamente no nos toca ninguna de estas monedas ¿de acuerdo? esa es la moneda que circula actualmente en todo México pero, la que están viendo ahí en pantalla esa es la que te pagan en 108 mil pesos mexicanos esto al tipo de cambio de noviembre del 2023 es monometálica el material es plata esa que están viendo en pantalla está certificada o graduada en grado MS65 está valuada en 6 mil dólares y repito, están pagando por ella o la puedes vender dependiendo de la situación en 108 mil pesos claro, si hay cambios en el dólar obviamente puede bajar el precio o puede subir entonces, ojo, ojo, ojo con esas monedas y a lo mejor nada más con esta de Veracruz con las de 10 pesos, 1 peso por ahí hay monedas que llegan a salir en el cambio por ejemplo, he visto que salen mucho o bueno, entre comillas mucho monedas de 10 pesos monometálica ya sea la de Nuevo Milenio o la normal pero, si están saliendo por ahí monometálicas entonces, denles una revisada repito, pueden ser he visto también de 1 peso 2, 5 y de 10 pesos monometálicas y no me refiero a monometálicas en plata o en algún material precioso sino, este, o valioso sino con los materiales por ejemplo de cuproníquel o de bronce he visto por ahí publicaciones que miren, me salió esta de 2 pesos es de bronce y tal cual en el cambio entonces, ya lo saben por mi parte ha sido todo nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!